Música Y dieron la cara las nuevas viñeras del parlamentario 23 trastreros, héroes defensores de la impunidad A estos inmorales nada les importa el clamor del pueblo Que pide justicia y que se defierre tanta impunidad Pero despertaron al gigante dormido El pueblo está de pie para defender Con valor, coraje, amor, patriotismo De tanta injusticia nuestro Paraguay Tapejo pan a la puta, partida de sinvergüenzas No perder de mala paciencia, corrupción de orejueray Basta ya la impunidad, hoy reclamamos justicia Y hasta que ustedes lo admitan, esto ya no va a parar Pero despertaron al gigante dormido El pueblo está de pie para defender Con valor, coraje, amor, patriotismo De tanta injusticia nuestro Paraguay Tapejo pan a la puta, partida de sinvergüenzas Pero perder de mala paciencia, corrupción de orejueray Basta ya la impunidad, hoy reclamamos justicia Y hasta que ustedes lo admitan, esto ya no va a parar Y dieron la cara las nuevas viñeras del parlamentario Veintitrés trastreros, cero y defensores de la impunidad A estos inmorales nada les importa El clamor del pueblo Que pide justicia y que se descierre tanta impunidad Pero despertaron al gigante dormido El pueblo está de pie para defender Con valor, coraje, amor, patriotismo De tanta injusticia nuestro Paraguay Tapejo pan a la puta, partida de sinvergüenzas Pero perder de mala paciencia, corrupción de orejueray Basta ya la impunidad, hoy reclamamos justicia Y hasta que ustedes lo admitan, esto ya no va a parar Pero despertaron al gigante dormido El pueblo está de pie para defender Con valor, coraje, amor, patriotismo De tanta injusticia nuestro Paraguay Tapejo pan a la puta, partida de sinvergüenzas Roper de mala paciencia, corrupción de orejueray Basta ya la impunidad, hoy reclamamos justicia Y hasta que ustedes lo admitan, esto ya no va a parar